Y ya lo ha dicho la Corte en otras oportunidades, cuando en su momento fue la intervención judicial a la provincia de Catamarca y que estaba integrando la Corte el propio doctor Cáceres en una acción interpuesta por Armando Zabaleta en relación a la intervención, se resolvió esto de los actos institucionales no justiciables y hay antecedentes en el Tribunal Superior de la provincia de La Rioja también respecto de la intervención a un municipio en la provincia de Tucumán, también respecto de la intervención a la provincia, en fin. La existencia de una acción contenciosa debe presuponer como base que haya un acto justiciable. Y entiendo de lo que he leído que la Corte quiere decirnos que se trata de un acto institucional no justiciable. ¿Y cómo continúa entonces? Por supuesto que además de ello hay un párrafo en relación a la contradicción que implica que un impugnante en relación a la validez de una ley de paso a la vez ingrese en alianzas siendo parte del cronograma electoral. Hay una incoherencia en quien ataca a la ley y quien se enmarca en el contenido de la ley. De todos modos, bueno, sigue todo como estaba desde un principio, es decir, la promulgación parcial que ha efectuado el gobierno ha puesto en vigencia la ley de las PASO, tal como ha sido publicada en el boletín oficial del 5 de junio, con la sola salvedad de los artículos 15 y 34, que con motivo del veto han salido, han sido excindidos de la ley y quedaron fuera de su vigencia. Así es. Esa es la ley de lasatie de la ley y quedaron fuera de suANA. Está tratando hacia arriba a nuestra ley Ya y el otro lado está llegado a la ley de las pavos pat zas. ¿cesje sobre el pavosata que, con el paso a la ley que paga loson Gaussianos impresionanción? Bällos, todo el proceso de Timón gracia.